Bueno, estamos con Germán Benítez, su padre y entrenador Raúl, con todo el clan corintino. Me supongo que no estás conforme con la pelea, así como fuera. No, la verdad que no. Yo no estaba esperando que venga, un poco ha sido, por ahí yo lo punteaba. Pero que venga y él... Para mí era la estrategia de él esperarme. Toda esa vez que yo tenga un error y ahí puede trabajar él. Seguro. O si no, como nos avisaron hace una semana. Claro. O sea, yo estoy en un nado. Sí, sí, sí. Por ahí, no sé. Habrá venido con la plata, no sé. Claro. De hecho, Thomas allá por el cuarto round, me parece que él le dijo que fueran a pelear. Digamos, él como que te hacía la estatua, se quedaba a parar. Claro, yo le decía, vení, vení. Claro, claro. Pero como uno local, el tipo, quería, quería... Bueno, Germán. Resultado positivo. Yo ya tenía un punto y medio arriba, hasta el otro round te tenía empatado. Te vi ganar. Los dos últimos rounds, uno por punto y otro por medio, 97 y medio, 96. De todas maneras, bueno, ustedes tienen la autocrítica, saben. Te vi con la pelea anterior, con el entrerriano, con Roberto Chávez. Yo te vi empate. Sí. ¿Eh? El round que te encuentra en una mano. La verdad que otra pelea horrible que no me gustó, porque en el mismo trabajo. Claro. Salí a sobrevivir, no va. Claro. Me combinaba por el costado y yo quería más acción y después me confié y me comí la mano esa, pero bueno. ¿Sabes qué pasa? Eso se llama roce. O sea, este boxeador, Japur, peleó desde el marzo. Menos con Pugnales, que al fin, en la categoría. Peleó con Sarsa, peleó con la Cobrita Domínguez, peleó con Jonathan Gastón, peleó con el Perrito Victory, peleó con todos. Y este tipo de rivales es el que te falta para progresar. Digamos, con Diego Alberto Chávez, peleó con todos también. Ah. Y este también. Son pruebas que hay que superar, hay que trabajar en el final. ¿Cómo lo viste, Raúl, vos? Lo vi bien, bien, ¿no? Por el problema que nosotros trabajamos para una pelea, ¿viste? Trabajamos para una pelea y esto que te caga, esto ya con mano y pronto, ¿no? Que esto te jode, te jode el trabajo porque hacemos un trabajo y sale otra cosa. Claro. Lo que me pasa con Gabi. Con Gabriel Ledema. Seguro. Con Gabriel Ledema estamos trabajando una cosa y después me sale otra cosa. ¿Entendés? Pero bueno. Porque nosotros le vemos por la televisión, digamos, por el video. Sí. Trabajamos a través del video. Exacto. Y trabajamos a través de eso. Y después de acá me viene y me hace otra cosa. Entonces no, no. Está bien. Ahora, dentro de todo es el camino ascendente, porque usted hace una muy buena ubicación en el ranking argentino. Por fin te pusieron el peso ligero, porque estabas rankeado súper ligero. Sí. Sí. Te bajaron, te acuerdas. Sí. Bueno, y esta pelea la tuve agarrada. Claro, en un peso más arriba. No, me dijeron que se cayó la pelea de... No sé. De Pito. Sí. Me dijeron así. Entonces nosotros le tenemos que cubrir. Bien. Son experiencias para superar. Desde aquella pelea con Solís. Después no tuviste el ritmo, digamos, peleaste con Maidano, lo quedaste enseguida. No, esto es lo que pasa. Esto es lo que queda rápido. Pero como te costó encontrar un poquito la vuelta. ¿Para qué querés que estás de acá a fin de año? ¿A quién le querés intentar? ¿Querés hacer una revancha con Gil para saldar esa deuda? ¿A quién le apuntás de todos estos también que tenés? Javier Clavero, Luis Rueda, Fidel Ruiz Díaz, Nacho Cabral. Clavero me gustaría... O el campeón sudamericano. Pelear por el título con él. Me gustaría esa pelea. Está bien. Y bueno, después con Gil creo que la pelea se va a dar, no sé si este año o el año que viene. Pero sí, me gustaría pelear. Es un buen emocionador. Esa noche que me ganó tuvo suerte nomás. Está bien. ¿Crees que en estas últimas peleas no vimos el verdadero Germán Argentino Benítez que venía proyectados anteriormente? No. ¿Eh? No, no, no. No, no, no. Porque salió... Yo no me quedo conforme ni con esta pelea ni con la anterior. Vale. Porque no, no, no. No son rivales que se buscan solamente para pelear con él. Como es Germán Benítez. Seguro. Todo el mundo quiere pelear pero saliendo disparada. ¿Entendés? No sé si por la plata o por... Seguro. Pero bueno, es un lindo desafío. Tenés un montón. No, seguro, seguro. Porque yo nunca peleé con un... Es pensante y me hacía pensar. Exacto. Me hacía regalar. Bueno, y eso es bueno también. Hoy por lo menos te cubriste mejor el mentón. No sufriste grandes sorpresas. Sí, sí. Pero escuchaste que yo estaba cada rato también. Seguro, ¿no? Así como la novia estaba cada rato. Sí, sí, se cubre. Cada rato. Me va a dar la mano. ¿Viste? Yo a veces me saco. Seguro. Bueno. De acá en adelante a seguir aprendiendo. Te vas a encontrar con todos los rivales que te dije acá adelante. Sí, sí, sí. El camino es largo y largo y muy duro. Y por lo menos hoy te cubriste un poco mejor para no sufrir sorpresas. Por lo menos algo positivo y te llevas al triunfo. Seguro. Él no es un noqueador pero hace la categoría más que yo. Sí. Se sentía que era fuerte. Seguro, sí, sí, sí. Y con toda experiencia. Él en 61. Seguro. Hasta 60. Exactamente. Bueno, ha seguido trabajando. Por lo menos te llevas un resultado positivo como en la pelea anterior. Y bueno, te seguiremos criticando constructivamente de Gancho Cross para que sigas creciendo. Segura. Con toda buena fe, ¿no? Muchísimas gracias. Queque, muchísimas gracias. Gracias por todo y será hasta la próxima. Hasta que los guantes nos convoquen. Señora, igualmente, muchísimas gracias.